Y tras la presentación de la demanda de la gobernación de Santa Cruz en contra del ministro de la presidencia Alfredo Rada y el viceministro de autonomía Susiles, esto por la confiscación de recursos se generan criterios divididos entre opositores y oficialistas. Responde a una defensa de un derecho constitucional que tenemos las regiones de recibir los recursos económicos fruto de la ley de hidrocarburos y fruto de lo que establece la constitución. Una demanda muy política, son afanes de protagonismo nada más, probablemente para ganar más apoyo, más respaldo de los hermanos de Santa Cruz y los cruceños saben.